Si sos vos, te estoy hablando vos, no a otro ¡Ela, la, la! Mirálo, si es él, el único No, no, a vos te digo ¡Epa! ¡Qué canche de esta, bolú! Estás una especie de Johnny, ey ¡Opa! ¿Esto qué? Ok, perdón Quedé ser mismo la semana pasada, ahí me venía un frasquito Chicos, puede ser re nota o no No, pero no pasa nada ¿Vos probaste esto? Es malísimo, manito Un desastre ¿Vos lo sacamos? No, no, por ahí no logro, claro ¡Alegría plena! Productos novedosos que están volando ¡Está muy bien! ¡Vuela el producto! ¡Y vuelo yo también! ¡Esto resiste! ¡Vuelo! ¡Vuelo yo también! Gracias a la magia de la televisión En el día de hoy ¡Te dije que bailara! En el día de hoy Un producto como siempre revolucionario Quédate sentado porque vas a palmar Esta noticia te va a desfigurar Veamos el testimonio De las personas que están probando El App Syntheticizer ¡A ver! Bueno, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es... Bueno, acá está el nombre abajo La verdad que no quería decir los nombres Para no revelar mi identidad Pero claramente el nombre va a estar acá Generalmente mi problema es que no puedo parar de hablar Todo el tiempo tengo manos para decir Cono sin sentido, cono sin gente De repente me estoy creando amigos imaginarios Para poder hablar Porque tengo mucho para decir O no Pero bueno, no puedo parar de hablar Saben que me caracteriza Toda la vida hablé mucho Desde que nací La primera palabra que hice Hola papá ¿Cómo estás? Buen día ¡Ay, te lo voy a dar por todas! ¡Me tenés podrida! ¡Bástalo! Bueno, generalmente es que la de lo genero esto Pero no hay problema Porque por cierto Sigo a mi vida Este producto que es una maravilla Que se llama App Syntheticizer Simplemente lo estapás acá Le haces esto Y lo tenés que oler Es una maravilla Porque yo tengo una buena nariz Porque nunca me voy a poner nariz Porque tengo un nariz Naturales tremendo Bueno Producto Usarlo Mágico Es cierto Con el App Syntheticizer Tu forma de comunicarte Cambiará completamente Basta de miles palabras inútiles Olvídese de explicaciones eternas Que no conducen a ningún lado Avergonzado por contar anécdotas en los asados Que ya todo el mundo conoce Cansado de escuchar a su suegra Relatando lo que dijo la vecina del quinto B Harto de los locutores que hablan Hablan y hablan sin parar Che viejo Pero yo con esto me quedo sin laburo ¿Cuál es? Ah, es una caga Listo Seguimos App Syntheticizer Ni una palabra más Ni una palabra menos Muchas palabras menos ¡Ja, ja, 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 ja! Llame ya 0888 Syntheticizer Y si llama dentro de los próximos 486 minutos Le enviaremos un matamosca de regalo Llame ya ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Sí! Syntheticizer Gran producto Gran producto Nos pueden conseguir ¡Syntheticizar 저희 la